Y quiero cantar con todos ustedes esta noche Aprovecha el tiempo, cantamos al Señor Y esto dice, así Venga la palma pues, la palma Todos usando las manos, bonito ¡Oh, el cristiano! Pueblos todos batidas manos, aclamada a Dios como se jubiló Porque Jehová es Dios altísimo Rey de reyes sobre todas las naciones Él gobierna sobre todo principado Cantada a Dios, cantada al rey Cuando le alabo Cuando le alabo Cuando le alabo Cuando le alabo Me da la victoria Cuando le alabo Pero pero era que yo le alabo Por un ser suizo Yo le alabo Que le alabo Yo le alabo Me da la victoria ¡Esto! Y escucha ver Y poder cristiano ¡El jeniciano! ¡Con gozos! ¡Moder cristiano! ¡Amén! El poder El poder El poder de la música Pueblos todos batidas manos, aclamada a Dios como se jubiló Porque Jehová es Dios altísimo Rey de reyes sobre todas las naciones Él gobierna sobre todo principado Cantada a Dios, cantada al rey Cuando le alabo Cuando le alabo Se rompe la cadena Cuando le alabo Cuando le alabo Cuando le alabo Se da la victoria Cuando le alabo Se rompe la cadena Cuando le alabo Por eso use su mano esta noche El enemigo Dígalo Me da la victoria Cuando le alabo Se rompen las cadenas Cuando le alabo No se destruye Cuando le alabo Cuando le alabo No se destruye Cuando le alabo El enemigo Diego Chávez y poder cristiano del cristiano Cantemos, cantemos Dímelo a que tú has venido, yo vine a alabar a Dios Dímelo a que tú has venido, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Dímelo a que tú has venido, yo vine a alabar a Dios Dime lo que tú has pedido yo vine a la barajos Aleluya yo vine a la barajos Aleluya yo vine a la barajos Mira que lindo, que lindo es el Señor 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su amor Porque todo lo que hace, te lo hace con amor Nada igual a su belleza, nada igual a su amor Porque todo lo que hace, te lo hace con amor Yo tengo un hogar, más allá del cielo Yo tengo un hogar, más allá del cielo Donde mi Jesús, él me fue a preparar Donde mi Jesús, él me fue a preparar Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvador Allí no habrá, princesa niña Allí no habrá, princesa niña Donde mi Jesús, él me fue a preparar Donde mi Jesús, él me fue a preparar Por eso le canto, gloria, aleluya, por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvador Por esas calles, lo canto, gloria, aleluya, mi salvador Por esas calles, lo canto, gloria, aleluya, mi salvador Mar de oro, mar de cristal Y vamos a seguir cantando esta bendecida noche Todos usando las manos Y al estilo de Poder Cristiano El Poder de la Música ¡Eso! ¡Vamos! ¡Poder Cristiano! Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza a ti Al señor Jehová Alabanza a ti Al señor Jehová Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza a ti Al señor Jehová Alabanza a ti Al señor Jehová Dígalo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Al señor Jehová Levanten las manos Todos arriba Levanten las manos Eso que se vea las manos Arriba, arriba, arriba Así se alaba a Dios Palmeando las manos Palmeando las manos Así se alaba a Dios Diego Chávez El poder cristiano El cristiano Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza a ti Al señor Jehová Alabanza a ti Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza a ti Al señor Jehová Alabanza a ti Al señor Jehová Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levanten las manos Todos Levanten las manos Todos Levanten las manos Todos Así se alaba a Dios Palmeando las manos Todos Levanten las manos Todos Todos Así se alaba a Dios Diego Chávez Y poder cristiano El cristiano Y esta mariquita primero ¿Cómo hablamos del señor? ¡Eso! Y esto es ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Y somos Poder cristiano Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta No, no Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Desde Guatemala De Guatemala Para la Argentina Desde Guatemala De Guatemala Para Costa Rica Ajá Desde Guatemala De Guatemala Para Nicaragua De Xuchitepeque Hoy vengo Para Petalcingo Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Como la Argentina Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Como la Argentina Estamos de fiesta Sí, señor Y venga ese santo Fondo lito, brother ¡Eso! Diego Chávez Y poder cristiano De regaliziano Diego Chávez Y poder cristiano De regaliziano Y somos Poder cristiano Cantemos el cuero, muchachos Estamos de fiesta Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Como la Argentina Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Como la Argentina Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta Desde Guatemala para Ococinco, brother Desde Guatemala vengo para México Hoy estoy gozándome con los hermanos de este lugar bonito Y ven el coro lo decimos así Estamos de fiesta, estamos de fiesta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Estamos de fiesta Aquel que sienta aplaudir aplauda a su Dios Como sabe hacerlo usted Como usted lo siente hacer Adore al Señor, use sus manos, gozese, alabe, cante Si se sabe usted esos temas, hágalo con todo su corazón